Muchas gracias Te tengo Es hermoso Pero aparte te voy a decir Que dice Manuel que ya no me distraigan Oye, te traen algo muy especial El fan club Siempre contigo, Colombia En reconocimiento a ti, a Lucero Y bueno, es Colombia, mayo del 2002 Pero deja de leerte lo que dice aquí Dice, con tu piel de ángel y tu fuego y ternura Has conquistado cada latido de nuestros corazones Tus tácticas de guerra han traspasado Las fronteras creando lazos de amor por siempre En Latinoamérica entera tú eres la reina La número uno siempre lo ha sido y siempre lo serás Siempre contigo, por siempre, cerca de ti Fan club, siempre contigo, Colombia, mayo del 2002 Qué lindo Qué padre Muchas gracias Qué lindo Y aparte una carta que luego la leerás Por supuesto que sí Una carta que luego la leerás De veras estos son los alicientes Y los premios que uno se lleva en el corazón por siempre Además de claro, los trofeos que uno recibe en su carrera Son increíbles Pero el cariño de la gente Y de otros países No tiene precios Es increíble Y la gente Eso pues que te quiere y que te da su afecto No se cambia por nada Y pues Muchas, muchas gracias De verdad que sí, muchas gracias Lucero Lucero Para despedirte nada más te quiero decir En este musical ya habló tres veces Manuel Llevámonos Que ya te bailó Llevámonos Ya este Una canción de cuna Todos No A la rurrunel Duérmanle al niño Duérmanle O vamos a ponerle Jorge al niño No Gracias Gracias al público Gracias a Gama Mil Muchas gracias Gracias Lucero Los quiero mucho de verdad Y gracias a ti Adel Gracias Esto ha sido todo en otro rollo Muchas gracias Por haberse desvelado con nosotros Y bueno con Lucero Y por habernos acompañado hasta el final El próximo programa de otro rollo No se despeguen Porque va a estar Talía Completamente en vivo Aquí en honor rollo Bueno De parte de todos que hacemos este programa Queremos desearles Que tengan unos muy dulces sueños Y un estupendo día miércoles Adiós a todos Y por habernos visto Gracias Este programa de otro rollo ...